Me equivoqué, ¿qué pasa acá? Estoy dormido ese viernes, no, que madrugó, por favor. Nos vamos a Barrio Jardín, el móvil de Nuno Móvil, ya está instalado ahí. A ver, vamos con presentación, me imagino, vamos, lárguelo. ¡Qué grande Nuno Móvil! Señoras y señores, así está Nuno Móvil. Y ya está preparado el amigo Casuti para el locro de mañana. Está hecho un guerrero, mirá, camuflado, está allá atrás de Casu, querido. Para la batalla, preparado para la batalla. Así es, sí, le está admirando Germán el camuflado de la pechera. Realmente, aquí está todo listo, mirá, todo listo ya, Germán y Ivana, para el locro de mañana. Todos los ingredientes. Todo el venadito. Ya se larga en el día de hoy, se anticipa aquí Don Casuti. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, hola, buenos días. Sí, bien, bien, gracias a Dios. Yo esperando siempre, en estas ocasiones, uno está ansioso, primero para que las cosas salgan bien y no olvidarse de nada. Y bueno, y esperando a que la gente después esté conforme con lo que uno hace, ¿no? Bueno, ya es tradicional, ¿no? Despenza Casuti, cada vez que se propone hacer el locro y demás, la gente te acompaña. Sí, gracias a Dios, sí, estamos trabajando bien, la gente está acompañando mucho, tanto cuando hacemos locro, el estofado de cordero, gasola del mondongo, bueno, y los domingos, las parrilladas completas. Pero sí, gracias a Dios nos va bastante bien. ¿Por dónde arrancamos el locro? ¿Qué se hace el viernes previo? Bueno, vamos a arrancar por acá, mira, acá yo puse algo, no es todo lo que va, pero acá tenés maíz y poroto en remojo, eso va bien, tiene que estar unas cuantas horas en remojo, cuando más esté, mejor es. Después le ponemos mondongo, que acá está todo cortadito, falda, patita de cerdo y después, bueno, otros condimentos, ¿no es cierto?, cebolla, todo eso que todavía no está porque eso se mancha en los costos, así que, pero nosotros esta tarde ya arrancamos a cocinar, llevamos unas horas de cocción, cuando más cocinado está esto es mejor y después mañana lo terminamos, ¿no es cierto?, eso es lo que hacemos siempre. ¿Y tiene algún secreto?, digamos, esto es lo básico, que sí o sí tiene que estar en el locro, ¿después hay algún secreto o no lo va a contar, digamos, le da algún toque más? Mirá, en esto del locro yo creo que no hay mucho secreto, yo creo que si mañana hay 10 o 15 locros que se venden, ninguno es igual, por eso te digo, no te digo que... Claro, eso es lo principal que nos llama la atención, uno va probando y no todos son iguales. Todos iguales, por eso te digo, no sé si hay alguna receta tradicional, deben ser como la de antes, yo lo aprendí a hacer así y así lo sigo haciendo de mi abuela y bueno, y lo seguí haciendo así, pero bueno, hay distintos, yo digo, por ahí vos le ponés esto, hay gente que le ponen muchas más cosas que yo Y por ahí hay gente que le guste este, y hay gente que le va a gustar el otro, que le ponen más cosas, ¿no es cierto?, pero bueno... Claro, después está sobre gusto, digamos, el que le gusta más fuerte, más suave... Claro, sí, es así. Aparte de esto nosotros, después llevo una salsa arriba, ¿no es cierto?, que eso se hace esta tarde, que es cebolla con comino, pimentón, todas esas cosas, y bueno, te voy enseñando a dónde cocinamos nosotros. Claro, es importante, ¿eh? Esta es una olla que hace 100 porciones, esas son 50, de esas tengo 2, así que mañana va a haber más o menos alrededor de 200 porciones. Bien, no sé, sí, no, 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 no da para hacer más porque tenés que tener más gente, más todo lo que da, pero con eso yo me conformaría, así que en esta ya te digo, salen 100, tengo 2 de esa, esa y la otra que está ahí adentro, y salen 50 cada una, así que mañana más o menos alrededor de 200. Por 100 porciones para mañana sábado, Ivana, están preparando aquí despensa casuti, como pueden ver ya todos los ingredientes listos esta tarde, arranca la cocción como para ir ganando tiempo, y bueno, después, ¿qué viene? ¿esto va todo junto a la olla? ¿va por parte? ¿cómo lo...? No, sí, tiene, en esta olla, bueno, uno, con hacer bastantes veces, fuimos tomándole, tiene la cantidad de maíz que le va acá por kilo, tanto kilo de maíz, tanto kilo de poroto, tanto kilo de falda, tanto kilo de mondongo, en cada olla tiene, ya tengo anotado lo que le va. Después van los condimentos, ¿no es cierto?, pimentón, comino, pimienta, una cosa de que uno le va agregando. Bien, ¿esa ya es a ojo o tenés la receta? No, no, también eso lo tengo pesado, lo tengo pesado, va pesado todo, y claro, lo hicimos bastante bien cuando me dieron la comparsa de, la comisión de la comparsa, de Batucada, no sé, de que eso ahí, el año pasado, hicimos 200 porciones, también lo hicimos allá, y bueno, ahí ya fui pesando, y bueno, ahí salió bastante bien, así que dejamos esa receta. ¿Cómo estamos con el tema de precios? Siempre va aumentando, ¿no? ¿Está barato hacer el loco hoy? Mira, el precio por mañana, como para devolverle algo a la gente que me acompaña todo el año, por ser el día del trabajador, tenemos unos precios especiales, por mañana, ya te digo, mañana se corta, termina el sábado, termina los precios, ¿no es cierto?, es decir, el loco va a valer 175 la porción, 3 porciones por 500. Después tenemos empanada a 300 pesos, salada y dulce, ahí tenés, esa y una dulce y una salada que tiene, pasa de uva, dulce y la otra salada. Esa vale 300 la docena, y tenemos asado con cuero a 950, que quiero aprovechar para decirle a la gente que vengan, aprovechar, aprobar el asado con cuero, que tengo una persona muy especial que hace eso, que ya una vez, cuando cumplí 50 años, me hizo un asado, que aquí está el señor Ortega, me hizo un asado que nunca había probado, ni había escuchado que era asado lonceado, y bueno, la gente quedó, pero espectacular, muy contenta, bueno, mañana por eso le digo a la gente que quiere, y vale 950 el quito. Bueno, así que Ivana, tenemos todas las opciones para mañana, la gente que le gusta el locro, el tradicional locro, obviamente, y si no, también le damos a la carne aquí con Despenso Acasuti, el amigo Ortega también, que los van a estar atendiendo, aquí en Barrio Jardín. La verdad es uno de mis platos favoritos, para que se lo puedas transmitir ahí, Nuno, él comentaba y hablaba de su abuela, consultarle a Acasuti, ¿le llevó mucho tiempo aprender a preparar el locro, digo, con su abuela, teniéndola como guía? ¿Cómo fueron esas primeras veces, hasta dar en el punto exacto de tener un excelente locro? Me pregunta Ivana, que se quedó con la parte en que aprendiste de tu abuela, ¿cómo fueron esas veces? ¿La aprendiste mirando de ella? ¿Ella algún día les enseñó? No, sí, fuimos mirando todo, mirá, por eso te digo, nosotros nos criamos con mi abuela, ella hacía pan casero, hacía la rosquita, nosotros con chicharrón, que era una cosa que por ahí te entusiasmaba salir a buscar leña, para que te hagan esas rosquitas, y fuimos aprendiendo, sí, te va enseñando y preguntando cómo hacíamos, y bueno, de mi abuela, y después por ahí fuimos, cosa que te vas olvidando, mi mamá también, que cocina y hace locos, hace todo, fue cocinera del hotel viejo acá, así que también fuimos, más o menos, aprendiendo, y bueno, tengo el otro hermano que también hace, el ACU también hace estas cosas, así que, pero bueno, sí fuimos aprendiendo de ahí. Se incumbró a toda la familia, a toda la familia. Sí, claro, nos fue quedando eso, ¿no es cierto?, de la familia, de medio tradicional, de la familia. Bien. Nuno, ¿qué es lo primero que se tira al fuego?, y él comentaba de que hoy ya empiezan, ¿no?, a cocinarlos en horas de la tarde, ¿cuál es la cocción, el tiempo total que le va para que esté el locro terminado? Exacto, Ivana me pregunta, bueno, para quien está en la casa y quiere hacerlo, ¿qué es lo primero que se tira al fuego? Bueno, nosotros arrancamos con el maíz y el poroto, y siempre ponemos el mondongo casi junto, porque por ahí agarrás algunos mondongos bastante duritos, ¿no es cierto? Después depende de todo, nosotros, vos por ahí tenés estos, si los compras en los frigoríficos, son tiernos, esos van después, yo esta tarde arranco con esto, y por ahí le pongo el mondongo, y mañana, cuando le vuelva a prender fuego temprano, le pongo la falda y las patitas. Lo dividen ustedes en dos días, ¿cuánto sería? No, y este hoy seguramente va a hervir entre tres horas y cuatro, y mañana a las siete de la mañana ya tienen que estar hirviendo, pero, ¿te das cuenta? Yo, de mi parte, como yo lo hago, el locro para mí se espesa cocinándolo, ¿te das cuenta? Cuando más lo cocinamos, más espeso está, y nosotros lo espesamos cocinándolo, ¿no es cierto? Ese es más o menos lo que aprendimos a hacer, pero para mí sí, no sé, a otros le ponen zapallo, le ponen un montón de cosas aquí. Claro, eso es lo que justo te iba a preguntar, el tema de agregarle zapallo, algunos que le agregan el chorizo y demás, eso, los tuyos, ¿no? No, 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 cada cual tiene su forma de ser, el locro yo no te digo que el mío es el mejor ni el peor, cada cual tiene su forma de ser y lo hará como lo hace él, y yo te digo, yo, de mi opinión, de zapallo no, porque no le veo mucho que le pueda aportar algún gusto o algo al locro, porque no le aporta, y yo lo espeso más vale cocinando que antes de poner el zapallo. A gusto personal. A gusto personal, exactamente. Y todo el tiempo removiendo, mezclando, ¿no? Para que no se vaya pegando. Claro, el remover es también todo el tiempo. El remover, sí. Hoy esto va bastante líquido, entonces no se falta remover mucho. Lo que es más ahí, la cocción de hoy no, pero mañana sí, porque cada vez que se espesa más, más se espesa más, hay que tener que remover. Y lo que sí, el que hace el locro sabe que siempre se te va a pegar un poquito abajo. El que no se le pega es porque por ahí lo hace demasiado líquido, pero si lo hace espeso siempre se te va a pegar un poquito abajo. Sí, sí. Qué grande. Bueno, todo lo que le va para el locro. Ya prestó atención, tomaste nota. Paso a paso, yo ya anoté acá de este plato, pero no, le voy a comprar a él. Va a estar más rico. Y sí, va a estar más rico. Váyalo seguro. El de Cazú te va a estar más rico. Claro, claro. Cazú, ¿cuántos años haciendo el locro? Con la abuela, nos contó la historia de la abuela. La abuela es la que le enseñó. Yo tuve que retirarme unos minutitos. Sí, y a ojo, él observaba con su familia y así fue aprendiendo a hacer el locro paso a paso. Más de 200 porciones para mañana, Germán. Su abuela era mi bisabuela. Ajá. Así que yo he probado también las comidas de mi bisabuela. Cuando era chiquito venía acá y bueno, la abuela Eudosia preparaba unas comidas. Siempre fue de cocinar y era de recibir a toda la familia. Las comidas de los abuelos nunca fallaban. No he probado, claro, plato mejor que el de los abuelos en este caso, ¿no? Qué grande. Bueno, bueno, entonces todo listo ya para mañana. Está todo preparado. Ya hoy por la tarde ya empiezan. Y las empanadas, Nuno pregunta, ¿son empanadas criollas? Bien, vamos con las empanadas ahora, me pregunta Ivana. ¿Criollas las empanadas? ¿De dónde viene la receta? También, todo lo que yo hago viene más o menos de la parte de la familia, de la abuela vieja. La abuela vieja. Sí, es criolla, bastante bien condimentada. Hay mucha gente que compra todo el año. Hay gente que tenemos que todos los fines de semana te piden. Así que sí, las empanadas, receta propia, sí, es así. Perfecto. También quería consultar, ¿a usted le gusta el locro con la salsita picante arriba? Sí, obvio. ¿O no? Sí, sí, con la salsita para que dé mucha sed. Bien. Para apagarlo un poco con el vino tinto, ¿no? Es para eso la salsita. ¿Cómo es lo de la salsa? La salsa lleva cebolla cortada como para salsa. Se cocina con un poco de grasa y aceite. Y después lo condimenta con pimentón, comino, pimienta, sal. Y eso también. Eso es opcional, digamos. Claro. Eso aparte. Yo casi siempre le preguntamos, por ahí no nos podemos olvidar, pero siempre le preguntamos si lo quieren con salsa o sin salsa. Algunos piden sin salsa, pero la mayoría llevan con salsa. Y bueno, eso también lleva una ocasión lenta para que la... Si vos ves alguna vez, la cebolla es doradita, tiene un color medio amarroncito, bien oscuro, por el condimento que lleva, pero es porque tiene mucha ocasión también. De pasito. Che, Nuno, ¿cuánta gente le ayuda? Ahí vemos a un caballero ahí atrás, es el único ayudante. ¿Ustedes dos son los únicos que preparan el locro o hay más gente? ¿Cuánta gente te ayuda, Casetti? ¿Ustedes dos? No, no, normalmente. Bueno, mi señora es una que no está en este momento acá porque está atendiendo, pero ella trabaja mucho. Ella se encarga de la parte empanada. Esta noche empieza a armar, porque hay que armar como 40, 50, docenas de empanadas. Ella empieza a armar esta noche. Bueno, ahí le estamos ayudando porque estamos acá. Pero nosotros mañana a las 6 de la mañana ya estamos allá para empezar a cocinar. y para prender fuego, para hacer el asado con cuero. Nosotros ya estamos allá. No, allá tenemos casi siempre 4 personas. ¿Por qué? ¿Recordar? No, sí, bueno, ahí va más, 5 o 6 personas. Ya tengo después mi nuera que viene. Pero después ahí a él le tienen que ir alcanzando la leña y todo para el gozo. Y bueno, nosotros ir moviendo, si tenemos 3 joyas, para ir moviendo también allá. Claro, y después para entregar las opciones. Pero más o menos 5 personas, sí. Claro. Escuchá, Diego, esta gente, se levanta a 6 de 5 de la mañana. 6 ya está allá prendiendo el fuego, poner la cocción y eso le va a fuego lento y que se vaya cocinando. Más la carne que están preparando, más las empanadas. Así que es un grupo de gente lindo. Pregúntale, ¿el nieto hace algo? ¿Por lo menos lleva alguna algo? Pregunta Germán si el nieto hace algo. ¿Ayuda, lleva una fuente? El nieto sí viene con una fuente siempre. Dos y media, más o menos. Dos y media y a la una se va, más o menos. El que viene a las 6. No, no viene a las 6. No, no, no. Viene más o menos ahora y después con una fuentecita, pero vacía la fuente, la trae. Va con una fuente. Va con una fuente, se lleva a dos, dice llegar a dos y media, a la una se va. Mirá qué lindo, ¿no? No, Mati es nieto de Casuti, para los que no lo conocen, o para la gente que es de afuera, nuestro director es el nieto, ¿no? Así que, bueno. No, pero a las 6 de la mañana está Mati allá también colaborando. ¿No es cierto, Mati? Sí. Dice que sí. No le cree. No le cree, pero bueno. Bueno, qué lindo, che. Bueno, todo el éxito para mañana. ¿Ya hay gente que ya ha encargado? Pregúntale, ¿cómo viene el encargue? Sí, ya, ¿cómo viene con el encargue? Pregunta Germán para mañana. ¿Mucha gente? Mucho, mucho. Anoche, mirá, bueno, justamente la nieta, la señora de Matías, estuvo pasando por el teléfono, por los contactos que tiene el teléfono de mi señora, y ahí empezaron a encargar. Sí, sí, hay bastante. Bastante empanada, bastante locro, y bueno, algo de carne también ya hay, pero sí hay bastante. Y yo creo que ahí va a ser un día... Germán excepcional para mañana, ¿qué dijo? Van a salir más publicidades por Callejera, y bueno, yo creo que hoy la gente siempre se decide un poco a último momento, ¿no? Y está buena la oferta, Germán, ¿la recordamos? Sí, la oferta del locro es una porción 175, tres porciones por 500, las empanadas valen 300 pesos por mañana, y el asado con cuero vale 950. ¿Va preciazo? Repito, los precios son por mañana, el domingo si querés, ya la empanada va a valer 450, cada cual va a la normalidad. Es un precio especial, ¿no? Para devolver un poco, y agradecerle a toda la gente que me compra todos los domingos, por eso yo tengo... Hoy es un día... Pensé que podía ser un día especial, devolverle eso por el día del trabajador, porque hay gente que me acompaña todo el año, no es que yo vendo para la fiesta patria nomás, sino yo estoy todo el año vendiendo, y bueno, tengo mucha clientela, y bueno, de alguna forma, uno quiere devolverle todo lo que te dan ellos en el año. Y el esfuerzo este fin de semana doble, porque sábado y domingo también... Después tenemos el domingo normal, con toda la parrillada, con lechona y de todo, ¿va? Así que, bueno... ¡Uy, qué la gusta! Como siempre, bastante surtido todo. Bastante trabajo para este fin de porcelio. Y bueno, mañana también va a haber torta asada, también que hacen la familia de ellos, de Ortega, hacen torta asada, y mañana también va a haber, por si alguien quiere, primero de mayo. ¡Bárbaro! Hermosa la opción, y rica sobre todo, ¿no? Para el fin de semana, chicos. Todo rico hace Casuti. Todo rico. Así que, felicitaciones. Van a celebrar el día trabajando y desde temprano, porque son muchas horas, de laburo. Así que, felicitaciones, y les deseamos todo el éxito desde acá. Acá preguntanle, ¿cómo pueden encargar algún número? La gente que está viendo, que consultan los grupos. Mirá. Ese dato. Le preguntamos a Casuti, entonces, ¿algún número de teléfono para encargar? El 481-079, que es el de la defensa, que está siempre 1555-4732, el otro, y después tenemos 1555-5711. Bien. Esos son los números de teléfono. Pero el 1555-5711, ese está siempre allá. Los domingos, cuando trabajamos allá, está allá. Ah, bien. Están acá en casa. Genial, genial. Bueno. Que se vayan decidiendo ahora, digamos, ¿no? Sí. Sí, mayormente para que no quede nadie sin tener su porción de locro, su docena de empanada, me gustaría más que si lo encargan, así se aseguran, ¿no es cierto? Porque por los precios que están, por ahí nos podemos quedar sin, ¿no es cierto? Exacto. Únicos precios especiales. Solo por mañana. Es una forma de agasajar a los trabajadores y que todos tengan la posibilidad. 300 pesos la docena de empanada. No, nadie. Y aparte, 3 porciones por 500. Sí. Hay mucha gente que después, eso va frisado, lo guardás. Claro. Y el otro fin de semana o dentro de un mes te descongelas y comes el locro. 175 la porción, nada. Vale la pena reservarla, ¿eh? Seguro, seguro que sí. Agradezcale a Casuti, agradezcale al compañero allá que está atrás, como un granadero, el tipo firme. Sí, sí. Les agradecemos aquí a los muchachos. Dice un granadero, ahí firme y detrás, el guardaespaldas. Leña o carbón, ¿qué prefieres para asado? Leña. Leña, ¿mejor? Mucho mejor. Otro sabor. Además, después el asado se está asando como corresponde, despacio, y el carbón lo apura mucho. Ah, gracias. La broleña ya tiene su tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y dejarme mostrar un poco lo que uno hace para que la gente sepa también que es lindo y desearle un feliz día a todos los trabajadores mañana. Gracias. Grande, grande. Allí teníamos a la familia Rodríguez aquí y Despenza Casuti, que mañana van a estar preparando el tradicional locro. Y bueno, va a haber muchas opciones en el pueblo, ¿no? Desde locro y demás, pero bueno, acercarle aquí una de las opciones de Despenza Casuti aquí en el corazón de Barrio Jardín. Genial. En el corazón de Barrio Jardín. Bueno, un beso grande, un abrazo a Casuti y no pesisque nada, porque yo lo conozco. Usted diga que está todo crudo todavía ahora ahí. Si no, ya estaría probando. No, no, es que seguro que agarra el... Es que yo ya le pido que me traiga locro si estuviera ya listo. El relleno de la empanada con una cuchara y se pone así a comerla. No, no, no. Me voy antes que me pidan que les ayude. Estoy como Matías yo. Me voy a... Tiene una gana de irse enseguida. Pocas a cortar leña en uno. Ah, Matías dice que está encargado de cortar la leña, ¿no? Ah, sí, Matías, sí. Ni bien sale del programa que venga, dice. ¿Con hacha, motosierro, con qué lo corta? Hacha, motosierro, ¿qué le damos, Matías? Hacha, el hacha. Ah, bueno. Bueno, este dice motosierro, el abuelo dice hacha. No, no le creemos ninguno. No me entiendo, nadie cree nada. Gracias. Gracias, Nunito. Te mandamos un abrazo. Gracias. Chau, chau. Adiós, buen viernes. Chau, chau. Igualmente. Buen viernes. Feliz Día del Laburante. Mire usted. Cuánto laburo realmente. Y no van a descansar el fin de semana del Día del Trabajador ahí, Juan. No, no, no.